Sí, doctor, ahora sí, para que quede grabado para todos. ¿Sí? Sí, doctor, ahora sí podemos llegar, disculpen. Ya, les decía que, de hecho, una crisis epiléptica siempre va a ser algo impactante desde sus inicios y médicos con experiencia, incluso neurólogos como yo, que ya tengo más de 35 años, en la especialidad, siempre una crisis epiléptica genera un impacto porque se trata de una emergencia y por más experiencia que uno tenga, una crisis epiléptica puede llevar a una muerte del paciente. De manera que la crisis se trata de manera inicial, cuando hablamos de manera inicial, lo hacemos, digamos, en casa o donde suceda el evento. Lo primero que se tiene que hacer es mantener la calma en lo posible, retirar todas las cosas que están alrededor del paciente para que no se haga daño, aflojar la camisa si tuviera corbata, tratar de colocarle algo sobre la cabeza para que no se golpee, mirar la cabeza ligeramente a la izquierda o a la derecha para que no se pueda asfixiar el paciente y sujetarlo muy ligeramente de las extremidades para que no se golpee, no se pueda hacer más daño. No intenten sujetarlo con fuerza a las extremidades o las piernas o el toras porque pueden generarle fractura. Es más, no se le recomienda que le coloquen algún objeto o algo para prevenir de que se muerda la lengua. Si el paciente ya se mordió la lengua, ya no intenten colocarle nada porque lo único que pueden hacer es, en ese caso, es generarle fracturas dentales en este paciente o quizás los objetos producto de la fuerza con que se cierra la mandíbula se pueden romper y pueden pasar a la traca y el paciente se puede morir asfixiado. Entonces, ¿qué es la actitud que se tiene que hacer? Inmediatamente ustedes, como médicos, que son líderes, pueden ordenar a cualquier persona que está a su alrededor, que están observando porque siempre hay curiosos, entonces hay que ordenarles que uno pida que llame a una ambulancia o si alguien tiene algún carro cerca por ahí, tratar de que nos ayude para que este paciente sea inmediatamente evacuado a un centro de salud. Una recomendación, nunca, nunca intenten colocar diazepam endovenoso fuera de un centro hospitalario. Eso es muy peligroso. El paciente puede tener un paro respiratorio y ustedes no tienen los implementos como para poder ayudarle en ese momento. Esa es la asistencia que se tiene que dar a un paciente con crisis epilépticas fuera del hospital. Dentro del área de emergencia o del salario, el manejo ya es medicamentoso. Ahí tenemos que ver, toda crisis epiléptica se trata como si fuera un estado epiléptico. Igual, igual. No vamos a esperarse el diagnóstico de estado epiléptico. Vamos a tratar exactamente igual como que el paciente está teniendo un inicio de un estado epiléptico. Entonces, lo que tenemos que hacer es nuestro ABC, ¿no? Tener una buena vía, ¿correcto? Y podemos colocarle diazepam endovenoso. Se recomienda una ampolla, pero lo más aconsejable es trabajar con 5 miligramos endovenoso diluido en cloruro de sodio o en bolo. Y luego se puede aplicar en solución salina, en cloruro de sodio, 3 o 4 ampollas para un goteo continuo. También se puede aplicar fenitoína, endovenoso. Lo más aconsejable es que podemos trabajar también con antiedema cerebral como corticoides o también podemos trabajar con maníton para bajar el edema cerebral. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. Compañera Rosemary Ornan pregunta si puede hablar un poco más sobre la semiología de los diferentes tipos de epilepsia. ¿Los puntos claves para entenderlos mejor? Bueno, acá tenemos que aclarar las cosas, ¿no? Una cosa son crisis epilépticas y otra cosa es epilepsia, ¿de acuerdo? Las crisis epilépticas son las manifestaciones clínicas y la epilepsia es la enfermedad. Entonces, por un lado, las crisis epilépticas se producen por un desequilibrio del sistema excitatorio y alteraciones de la membrana neuronal. Son tres elementos que tienen que estar en equilibrio. El sistema excitatorio, gabaérgico, el sistema glutamaérgico, el sistema inhibitorio, gabaérgico y los potenciales de acción de membrana. Esos tres elementos están en equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio de uno de ellos, sea por incremento del sistema excitatorio, sea por una disminución del sistema inhibitorio, o sea por alteraciones de los potenciales de acción de la membrana neuronal, se van a producir descargas neuronales anormales, ¿ya? Esas descargas neuronales anormales se pueden producir en cualquier parte del cerebro, en cualquier área, ¿no? Y se van a manifestar clínicamente como una crisis epiléptica. Hay varios tipos de crisis epilépticas, según el sitio en donde se produce la descarga neuronal anormal. Vamos a decir, si la descarga neuronal anormal se produce en el óvulo occipital, entonces tendríamos crisis epilépticas relacionadas con la función del óvulo occipital, digamos visuales, por ejemplo. Otro ejemplo, si esta descarga neuronal anormal se produce en el área motora, entonces vamos a tener alteraciones de esa función motora, crisis epilépticas motoras, ¿correcto? Otro ejemplo, si esa descarga neuronal anormal se produce en el área auditiva, esas son las diferentes formas de crisis epilépticas que se pueden presentar. De manera que el sitio en donde se genera la descarga neuronal anormal es el elemento fundamental para clasificar las crisis. Así vamos a tener crisis epilépticas parciales y crisis epilépticas generalizadas, ¿correcto? Y con ustedes tuvimos creo la primera clase presencial en la que les hablé sobre el examen clínico neurológico y hablamos lo relacionado con la conciencia. Y les decía que la conciencia tenía dos componentes, un componente cortical o contenido y un componente del trompo encéfalo o sustancia reticular activante ascendente con el nivel de conciencia. Entonces, si la descarga neuronal anormal se produce afectando la sustancia reticular activante ascendente, entonces el paciente de inicio va a tener alteraciones del nivel de conciencia. Y es así que de esta manera la clasifican como crisis generalizadas. Es decir, una crisis es parcial cuando no afecta el nivel de conciencia y una crisis es generalizada cuando se afecta el nivel de conciencia. ¿Cierto? ¿Está claro? Entonces ya tenemos la clasificación de las crisis, crisis parciales y crisis generalizadas. Y las crisis parciales pueden ser simples y complejas. Las parciales simples es cuando no se afecta el contenido de conciencia. Recuerden que un paciente puede tener... ...permanecer despierto. ¿Sí? En las crisis parciales, les dije que pueden ser simples y complejas, en las crisis parciales complejas se afecta el contenido de conciencia. Y yo hago hincapié en esto para que cuando tengan su lectura puedan interpretar lo que dicen los autores en relación a alteración de la conciencia en las crisis parciales complejas. Pero esa conciencia se refiere al contenido de la conciencia. Es decir, el paciente no recuerda lo que ha hecho, no recuerda lo que está haciendo, ¿no? Y que puede durar minutos, varios minutos, segundos, etc. Pasa la crisis y el paciente puede seguir haciendo sus cosas, pero el paciente no recuerda exactamente qué es lo que ha hecho. Esas son las crisis parciales complejas. Y las crisis parciales simples son de acuerdo al área afectada. Puede ser parciales, visuales, sensoriales, visuales, olfatorias, auditivas, sensitivas, etc. En relación a las crisis generalizadas, existe de inicio un trastorno del nivel de conciencia. Entre ellas tenemos la crisis de ausencias, que pueden ser típicas o atípicas según el elemento enciclalograma. Tenemos crisis tónicas, tónico-clónicas, neoclónicas, atónicas, ¿no? De esas crisis, las atónicas no son las más frecuentes, pero son las más peligrosas, porque el paciente súbitamente pierde el tono muscular y cae al suelo y puede tener fracturas. Sí, gracias a Dios, no son frecuentes. Las más frecuentes de las crisis generalizadas son las que comúnmente se ven las tónico-clónicas generalizadas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta, un compañero, que dice si puede explicar. ¿Cuál es la relación entre una leucocitosis y la epilepsia catamenial? ¿Perdón? Quería preguntar, bueno, un compañero pregunta sobre si existe una relación o la relación entre la leucocitosis y epilepsia catamenial. ¿Leucocitosis y epilepsia catamenial? No, no he encontrado ese tipo de relación, pero sí hay crisis epiléptica que son, este, que tienen factores desencadenantes, ¿no? La regla o la menstruación en las mujeres son factores que pueden desencadenar la crisis epiléptica por otros mecanismos. Puede ser por incremento de líquido, por retención de líquido debido a los cambios hormonales que tienen. Y quizás sean muy sensibles a incremento del líquido para poder generar crisis epiléptica. Así como esas crisis epilépticas se generan por, este, en ese estado por alteraciones menstruales, hay crisis epilépticas que se desencadenan por otros factores, como, por ejemplo, este, la lectura puede generar en algunos casos crisis epilépticas, puede generarse también por cambios en la temperatura, también pueden generarse crisis epilépticas por escuchar una música, etc. Hay varios factores que pueden desencadenar una crisis epiléptica, son raras, las más comunes están relacionadas con factores metabólicos, como incremento o subido o bajada del azúcar, un delicado. Doctor, un compañero pregunta sobre si un paciente tiene una primera crisis, se da tratamiento. Excelente. Ese siempre es un, este, es un dilema que hay entre varios neurólogos y varias escuelas que estudian la epilepsia. En estos casos, el médico tiene que hacer uso de su sentido común. Vamos a, a suponer, ustedes habrán escuchado en la clase que han mandado, Hay que reforzar ahorita que la epilepsia puede ser primaria, puede ser secundaria o puede ser criptogénica, ¿de acuerdo? Entonces, primaria cuando es un componente genético, secundaria cuando hay una estructura, un daño orgánico, llámese un tumor, llámese un parásito, un infarto, etc. Y criptogénica cuando aparece después de los 25 años, sin ninguna causa conocida, ¿cierto? Entonces, también se dice que la epilepsia son dos o más crisis en un periodo menor de 24 horas. Bueno, en ese sentido, yo creo que eso solamente tiene valor para la epilepsia primaria. En caso de una epilepsia secundaria, si por sentido común, usted sabe que su paciente ha tenido una convulsión, y de manera inmediata, tiene una tomografía en la que se demuestra que tiene un parásito, de hecho, no se va a hacer una crisis para iniciar un tratamiento. De manera que ahí no necesito tener dos o más crisis epilépticas, basta una sola crisis con una evidencia neuroradiológica de daño orgánico para poder iniciarle el tratamiento anticonvulsivante. Doctor, mi compañero Ángel García Callao pregunta ¿qué diferencias puede encontrar entre una crisis epiléptica y un síncope convulsivo? Ya, correcto. De hecho, en la formación de ustedes, que es paramédicos generales, ustedes se van a encontrar, ustedes van a ser la primera línea en detectar un paciente con posible crisis epiléptica. Las clínicas que debemos tener en cuenta, lo primero que se tiene que hacer ante una sospecha es identificar si el caso es una crisis epiléptica o no y hacer un diagnóstico diferencial. Dentro del diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas están, por ejemplo, los vértigos paroxísticos benignos, los ataques isquémicos transitorios, los ataques sincopales, los vallidos cardiogénicos, las crisis de sudoración, las crisis de llanto, las crisis histéricas, etc. Entonces, hay elementos clínicos que nos permiten aproximarnos, aproximarnos a sospechar que lo que está presentando el paciente puede ser una crisis epiléptica. Una característica fundamental es súbito. Esa es una característica. La crisis epiléptica se inicia de manera súbita. Esa es una característica. Una segunda característica es que las crisis epilépticas son de corta duración. Sin considerar el estado, por supuesto, ¿no? En su mayoría son de corta duración. Crisis de inicio súbito, crisis de corta duración. Y la tercera característica es que cesa y la recuperación es total. Es decir, pasa la crisis y el paciente se recupera ad integrum. O sea, completamente. ¿Cierto? Esos tres elementos son los básicos para poder diferenciar con otras patologías sospechosas de crisis epilépticas. En base a eso yo voy a decidir si lo que ha presentado el paciente es una crisis epiléptica o no es una crisis epiléptica. Pero, profesor, usted me dirá, ¿por decir, el ataque isquémico transitorio es de inicio súbito? Sí, igual que la crisis epiléptica. ¿Correcto? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Puede durar minutos hasta 24 horas. Ahí hay una pequeña diferencia, ¿cierto? Hay una pequeña diferencia. Mientras tanto, las crisis epilépticas duran minutos, no duran mucho más. Los ataques isquémicos transitorios, por ejemplo, duran más. ¿Que se recupera completamente? Sí, sí. En los dos casos sí, sí. Pero, habría que ya tener los otros elementos clínicos, como la mayor duración de la disfunción neurológica para el caso del ataque isquémico transitorio y usar otros elementos clínicos, como los factores de riesgo cerebral, del cual estaría, digamos, poniendo en riesgo al paciente con sospecha de crisis epiléptica versus ataque isquémico transitorio. Ese es un ejemplo, más o menos, que nos permite hacer uso de esos tres elementos para poder diferenciar clínicamente entre una crisis epiléptica y otros elementos. Igualmente, con esos tres elementos puedo hacer la diferencia o marcar diferencia con un síncope o un vértigo paroxístico benigno con una crisis histérica. Uno de los puntos para este caso final es que las crisis epilépticas no necesitan público para presentarse. La persona puede estar sola en su casa y puede tener una crisis epiléptica. A diferencia de las crisis histéricas, en la que el paciente tiene los tres elementos que es público para presentar su crisis de histeria, sino no tendría valor lo que esa persona estaría buscando, su objetivo de esa persona. Entonces, si yo tengo la duda de cuál de los casos del diagnóstico diferencial tengo que hacer uso de esos tres elementos, esos tres elementos me van a ayudar a aproximarme a la posibilidad de que la manifestación clínica de ese paciente se trate más de una crisis epiléptica. ¿Qué es la crisis la crisis epiléptica? Ok, doctor. Tengo una pregunta también de mi compañera Antonella. Dice si los pacientes que tienen epilepsia refractaria al tratamiento serían candidatos a ser evaluados por un tratamiento quirúrgico. Aunque no son muchos los casos, el diagnóstico de epilepsia refractaria está todavía en confirmación porque muchos diagnósticos supuestos entre comillas de epilepsia refractaria no lo son en sí. Lo que sucede es que pasan a ese sistema debido a un mal seguimiento, un mal manejo, etc. Hay que ser muy, muy, muy rigurosos y muy, muy, muy estrictos para hacer diagnóstico de epilepsia refractaria. No va más del 5%, pero hay que ser muy, muy, muy rigurosos debido a que en base a eso vamos a tomar una decisión muy fuerte que es la cirugía de la epilepsia. Lamentablemente en nuestro país todavía no está muy desarrollada esa área, todavía no está muy desarrollada, pero la cantidad de casos que se están viendo que son epilepsia refractaria deberían de ser reestudiados, reevaluados y ser sometidos a todo un protocolo para determinar si realmente son casos de epilepsia refractaria o no. Existen varios factores que intervienen en el tratamiento, varios factores, el factor paciente, el factor médico, el factor del medicamento, el factor ambiente, etcétera, ¿no? Y hay que evaluar cuál de ellos es el que está fallando o si se está cumpliendo realmente con las indicaciones y a pesar de que se está cumpliendo con las indicaciones el paciente sigue presentando crisis epilépticas en forma continuada que le imposibilitan su calidad de vida, ¿no? ¿Qué la epilepsia dice que si la epilepsia en embarazadas ¿cómo se realizaría el manejo clínico teniendo en cuenta que los fármacos son teratogénicos? De hecho, ahí hay varios elementos, ¿no? Hay el elemento que es epilepsia, hay el elemento que es mujer, hay el elemento que es feto o el niño, hay el elemento que es fármaco, entonces el manejo de la epilepsia en la gestante es un poco más complejo, se considera de inicio un embarazo de alto riesgo y por lo tanto a partir del tercer o cuarto mes de gestación la paciente debe permanecer hospitalizada. de hecho, todos los medicamentos, cualquiera sea que se inician o se tomen durante el primer trimestre del embarazo tienen o son potencialmente teratógenos, específicamente el valproato de sol, todos en sí son teratógenos. Después del tercer o cuarto mes ya el riesgo de teratogenidad ya ha disminuido, ha desaparecido porque ya el embrión el feto ya está formado. Pero sí podría afectar de alguna manera el consumo de anticonvulsivantes en la madre toda vez que pueden pasar a través de la placenta y afectarle al niño. Pero entre los dos la paciente que es la madre la que sufre de la epilepsia y la que va a traer al niño entonces debe ser tratada. Hay varios estudios que demuestran que los pacientes que sufren de epilepsia y han estado embarazadas lo que han encontrado en los niños son bajos de peso ¿no? En su mayoría pero sin ningún otro tipo de lesiones en su tratamiento ¿no? inclusive hasta que nace la criatura y posteriormente también debe seguir con su tratamiento bajo ciertos cuidados teniendo en cuenta la lactancia materna ya que el medicamento también pasa por la leche y va a ser ingerida por el niño entonces hay pautas que se tienen horarias sobre todo pautas horarias para que el efecto medicamentoso sea mínimo sobre el feto o el recién nacido ¿no? Gracias doctor hay una pregunta de mi compañera Marina Bartolini y refiere de que sobre las epilepsias benignas de la infancia ¿qué tan frecuentes son en nuestro medio? ¿cuál es su evolución a lo largo de la vida y si es que requieren manejo médico o no? Bueno yo siempre me enfoco hay este tres elementos que tienen que ver ustedes la primera parte es el diagnóstico de la crisis epiléptica de la que ya hemos conversado ¿no? los elementos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de la crisis epiléptica y sospechar la epilepsia en el nivel donde ustedes están vale decir ustedes están haciendo sus serones y ahí van a tener en la comunidad unos casos que se les van a presentar y su función de ustedes en ese momento en ese momento es hacer la sospecha de una probable epilepsia o crisis epiléptica de hecho que ustedes no van a hacer el diagnóstico de la epilepsia porque ese paciente lo van a tener que transferir a un centro de salud de mayor complejidad en ese centro de salud que es la segunda parte la segunda parte va a ser el diagnóstico de epilepsia va a decir si es una epilepsia primaria si es una epilepsia sintomática o secundaria o si es una epilepsia criptogénica y así mismo va a ser diagnóstico de los síndromes epilépticos que es una situación un poquito más avanzada más de especialista que de médico general como identificar los tipos de epilepsia una epilepsia rolándica benigna una epilepsia hemioclónica un síndrome de West un síndrome de Leno-Gastod etcétera etcétera esos ya son síndromes donde intervienen otros elementos más eso no lo van a ver ustedes eso no lo van a ver ustedes me interesa como médico que ustedes sepan la primera parte de la identificación de la crisis epiléptica y la sospecha de la epilepsia y la tercera parte que es el control que va a ser porque ese paciente va a regresar a su sitio donde ustedes lo fueron lo recibieron al paciente va a regresar y ustedes van a hacer un control esa va a ser su función como médico general esa va a ser su función van a tener que controlar la eficacia del medicamento si el paciente está tomando o no si tiene adherencia o no al tratamiento van a tener que evaluar si tiene o no tiene reacciones adversas medicamentosas al tratamiento van a tener que evaluar si las crisis si el patrón de las crisis el tipo de crisis inicial que motivó la referencia se mantiene igual o no si en caso cambia el patrón de la crisis podríamos estar frente a otro problema o a otra causa de las crisis epilépticas esa va a ser su función si se mantiene el tipo de crisis si ha aumentado o no ha aumentado la frecuencia de las crisis y el apego al tratamiento del paciente es importante que esto lo puedan manejar muy bien eso es la primera parte y la tercera parte la segunda parte en la que se refiere la pregunta eso no no les va a ser de mucha ayuda porque ustedes no van a ver esa parte hay diferentes tipos de de epilepsias la epilepsia holándica benigna la epilepsia del óvulo parietal etcétera etcétera eso no lo van a manejar ustedes son de manejo mucho más especializado la parte la tercera parte es la que ustedes tienen que dominar y manejar conocer las dosis de los medicamentos las reacciones adversas de los medicamentos las interacciones de esos fármacos con lo que pueden hacer pregunta doctor hay una pregunta de mi compañera igual que refiere si el síndrome de West y Lendon-Gustod si se sabe que es una lesión estructural similar que se da a distintas edades sus manifestaciones clínicas son las mismas y su manejo clínico es el mismo o no el síndrome de West lo ven más los neuropediatras tiene una característica clínica son flexiones son espasmos de flexión que son continuados la persona o el niño puede tener hasta 100 200 300 crisis por día son aterradoras y característicamente son aritmios el pronóstico no es bueno y dentro del tratamiento se usan corticoides doctor una pregunta de mi compañero Miguel Cabaneña dice ¿por qué es que se da como tratamiento alternativo una dieta cetogénica a un paciente con crisis epiléptica? claro es una alternativa dentro de las alternativas terapéuticas están digamos aparte de las medicamentosas están las quirúrgicas y las cetogénicas no hay una base científica exacta que demuestre por qué la dieta cetogénica se relaciona mucho con una disminución de la frecuencia de la crisis incluso crisis epilépticas de frecuente presentación de una a dos o tres por semana han reducido su frecuencia cuando se le inicia una dieta cetogénica o también se puede adicionar al tratamiento como le digo eso ya corresponde a un manejo más especializado hay que hacer estudios previos también antes de iniciar una dieta cetogénica ¿no? mi compañero Bruno Cervantes pregunta si ¿qué trastornos metabólicos puede originar una crisis o estado epiléptico? de hecho un estado epiléptico sin tratar de mencionar lo que es estado epiléptico una crisis epiléptica como les dije al inicio de esta conferencia hay que considerar como si fuera un estado epiléptico existe una gran cantidad de riesgos de muerte súbita para el paciente hay un incremento de la contracción muscular y eso va a generar una acidosis láptica y puede generar problemas renales puede generar problemas respiratorios puede generar problemas cardíacos hay un trastorno difuso de todo el organismo incluso si la crisis se está prolongando se puede producir hasta edema cerebral hipertensión intragranial y el paciente se puede morir los pacientes con epilepsia se mueren ya sea por las causas subyacentes que generan la crisis por ejemplo un tumor o por las complicaciones de las crisis epilépticas como las que estamos mencionando una insuficiencia renal aguda podría generarse o la mayor parte de las causas de muerte son por accidentes más que por la crisis en sí por eso les decía que en la tercera parte que me interesa que ustedes sepan la parte inicial la parte intermedia que es el manejo ya de un hospital mayor nivel y la parte tres que es el manejo que ustedes van a tener que hacer el paciente donde les he hablado de los controles medicamentosos de los fármacos etcétera etcétera y de las recomendaciones que tienen que ver con gracias a esta pregunta ¿no? en la que se tienen que tomar medidas preventivas para que el paciente no vaya a morir a causa de una crisis epiléptica ¿no? en este caso por ejemplo no conducir vehículos no hacer natación no manipular fuego objetos calientes planchas no acercarse a los balcones no utilizar escaleras de mano no utilizar artefactos eléctricos como licuadoras batidoras ¿no? esas son las principales causas de muerte en la epilepsia la misma la crisis en sí ¿pregunta? sí doctor dice ¿cómo puede diferenciar una crisis epiléptica tónica clónica tónico clónica o mioclónica ¿cómo se puede diferenciar? con la observación ¿no? sí la observación en realidad si bien es cierto es importante tratar de reconocer el tipo de crisis pero no es muy relevante en el manejo eso ¿no? lo más importante es que ustedes puedan reconocer si es una crisis generalizada o no si es una crisis generalizada puede ser tónica o con una contracción generalizada del cuerpo puede ser enclares puede ser tónica con relajación y otra vez contracción o sea tónico clónica etcétera en realidad sí es importante tratar de reconocerlo pero no debe ser esa su prioridad esa no debe ser su prioridad su prioridad debe ser este reconocer si el paciente tiene una crisis generalizada o no y cualquiera sea cualquiera sea la forma que clínicamente presente el paciente sean tónicas tónico clónicas mioclónicas atónicas etcétera cualquiera sea la forma el manejo debe ser inmediato como si se tratara de un estado epiléptico ¿no? ¿preguntas? 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 a ¿preguntas? ¿Preguntas? Doctor, pregunto a mi compañera Nicole Espinosa, en las crisis que son de ausencia atípica, ¿por qué suele responder peor al tratamiento? ¿Por qué suele responder peor? Sí, al tratamiento. ¿A qué se refiere? ¿Con qué tratamiento? Bueno, las crisis epilépticas pueden ser, como le dije, generalizadas y parciales. De las generalizadas pueden ser ausencias tónicas, tónico-clónicas, etc. Las crisis de ausencia pueden ser de dos tipos. Las crisis de ausencia tónica, perdón, atípicas y las... La diferenciación entre ambos tipos de crisis de ausencia está determinada por los resultados del electroencefalograma. Eso ya es un poquito más de manejo de especialidad. Entonces, estas crisis son frecuentes en personas más jóvenes, entre los 14, entre los 10 a los 18 años. Rara vez se presentan en personas mayores, pero se presentan mucho más frecuentes en el primer grupo etario que les había dicho. Y su manejo inicial es con valproato de sodio, que es lo que más se recomienda. También se recomienda el clonacepam para el tratamiento de las crisis de ausencia. Pero prioritariamente es el valproato de sodio, el fármaco que tiene mejores resultados en el tratamiento de las crisis de ausencia. Su pronóstico es muy bueno, a diferencia de los otros tipos de crisis. ¿De qué biografía más o menos nos llevo a basar para el examen? ¿Perdón? No lo escucho. Doctor, me preguntan sobre de qué bibliografía nos debemos basar para estudiar para nuestro examen de esos temas. En realidad, creo que la clase es la que han recibido. En las diapositivas de la clase de Lima hay algunos puntos que no coincidimos, ciertamente. Porque está, digamos, enfocado más para un médico internista o un médico que ya está haciendo especialidad. Para ustedes yo les considero que es lo esencial lo que estamos conversando, lo que les estoy orientando. Para que puedan ustedes tener una idea de frente a qué están y cómo deben actuar de manera inmediata. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál va a ser su rol de ustedes frente a un paciente con crisis epilépticas en una parte? ¿Y cuál va a ser su rol de ustedes en un paciente que ya tiene el diagnóstico de epilepsia que ustedes van a controlar en el sitio donde les toque trabajar? Para ustedes no se van a enfocar a hacer diagnóstico de síndrome epiléptico. Está bien que lo... ...o cumplimiento general, pero eso no les va a ser útil. Eso es del especialista, manejo del neurólogo exclusivamente. Y su función es apoyar al especialista. Si ustedes están controlando, por decir, un paciente con un diagnóstico ya establecido de una epilepsia secundaria por una cisticercosis, pues tienen que ver si hay apego al tratamiento, si está cumpliendo con el tratamiento, si la medicina está ejerciendo algún efecto medicamentoso adverso. Todas esas cosas tienen que detectarlas ustedes y manejarlas en el sitio si está dentro de sus posibilidades o si tiene complicaciones más fuertes como un Steven Johnson u otras reacciones medicamentosas. Entonces, transferir al paciente de manera oportuna mediante una red ya de contacto. En relación al examen, voy a conversar con la doctora Karina. Yo creo que es más un formalismo, ¿no? Acá la idea es más formativa, más que del tipo de evaluación, de examen, de si va a salir jalado, ¿no? Yo creo que acá, en toda la situación actual que estamos viviendo, ahorita debemos ser más formativos, o sea, darle la información que necesita el estudiante para que se pueda desempeñar más como médico posteriormente, ¿no? Gracias, doctor. Sí, la verdad que es una pregunta que estábamos todos queriendo hacerla, ¿no? Que no sea un poco tan complicado a veces las preguntas por el tiempo también que nos van a dar. De hecho, no estoy de acuerdo tampoco que se les haga preguntas complicadas, porque como les digo, ustedes no van a ser neurólogos, o sea, o que algunos de ustedes tienen otro tipo de formación, otro rigor y otro tipo de programa, ¿no? Pero desde mi punto de vista, por lo que conozco, la información que les está dando es la que les acabo de dar, es la esencial, la básica, que tienen que tener en cuenta. Ah, y otra información que la pueden considerar como información en general, ¿no? Pero no les va a ser muy útil en realidad. Yo tengo una consulta con respecto al tema. Quiero preguntarle, por ejemplo, en el estado epiléptico, ¿hay algunas literaturas que consideran el estado epiléptico más de 30 minutos? Algunas las consideran más de 5 minutos. ¿Cuál sería como que un tiempo más exacto para poder definir un estado epiléptico? Claro. En realidad esa pregunta está muy buena, porque permite que uno haga un análisis y te pongas a pensar, ¿no? Si es un paciente que está convulsionando, que está convulsionando, sigue convulsionando, van 15 minutos, sigue convulsionando, van 25 minutos, sigue convulsionando, llega a los 29 minutos y para la convulsión, ¿tú lo consideras estado epiléptico o no? De hecho, de hecho, que esa definición va a tener que cambiarse. Hay ya foros internacionales de neurólogos especialistas en epilepsia donde se considera que esa definición es bastante absurda, puesto que nadie va a esperar 30 minutos que un paciente siga convulsionando para después activar un protocolo de estado epiléptico. Hasta ese momento el paciente se podría haber muerto. El tiempo tampoco se debe considerar. Sin embargo, es más flexible, se puede considerar hasta 4 minutos. Después de los 4 minutos para adelante ya se puede denominar estado epiléptico de una crisis continuada. O la presencia de crisis epilépticas que para y de ahí pasan unos segundos y de ahí se reinicia la crisis epiléptica. Vuelve a pararse y se vuelve a reiniciar la crisis epiléptica. Pero entre reinicio y reinicio el paciente no recupera el nivel de conciencia, es decir, sigue en estado de coma lo que nosotros denominamos crisis epiléptica subintrantes. Esas crisis epilépticas subintrantes también se deben considerar como estado epiléptico. Y les dije al principio que toda crisis epiléptica, toda crisis epiléptica debe ser manejada desde un principio epiléptico. Toda. No podemos esperar los minutos ni menos los 30 minutos entre comillas que me parece que es una aberración para definir un estado epiléptico. La crisis epiléptica de inicio es tan fuerte es tan fuerte y tan catastrófica como una crisis que ha pasado 5 o 10 minutos. Por cierto, la crisis que tiene más de 5 o 10 minutos se va agravando porque va afectando ya órganos y sistemas como el riñón, incremento de la acidosis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la intensidad de la crisis es igual, de manera que deberíamos de tratarlo como si fuera un estado epiléptico. Toda crisis ponerle su vía, asegurarnos nuestro ABC, aplicar nuestro diazepam en bolo diluido con cloruro de sodio a la vena y luego nuestro diazepam en infusión, trabajar con nuestro corticoide a la vena y de ser posible se podría utilizar fenitoína teniendo en cuenta ojo, teniendo en cuenta las contraindicaciones que podría tener este fármaco, como los problemas cardíacos, las arritmias, etcétera, etcétera. Hoy en día se tiene conocimiento de que existe valproato de sodio también en infusión. ¿Alguna pregunta? 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 características así clásicas de diferentes tipos de epilepsia, porque, por ejemplo, hay una que es la crisis mioclónica, en la cual se caracteriza porque es preferente por las mañanas, o a veces que le precede a una tónico-clónica, entonces, o por ejemplo, que la tónico-clónica tiene a veces espacios de glotis por glitos, quería saber más o menos qué características podrían diferenciar así, ¿cuáles son las características más importantes que podrían diferenciar entre los diferentes tipos para la redundancia de epilepsia? Es la observación la que ustedes tienen que hacer, una observación muy detallada, y las descripciones, de hecho, no hay crisis únicas, no hay crisis mioclónicas, no hay crisis típicamente tónicas, no hay crisis típicamente tónico-clónicas, todas tienen de todas, tienen componente tónico, tienen componente mioclónico, en mayor o menor grado, y la que más llama la atención es la que permite su clasificación, por decir, una crisis mioclónica generalizada, no hay un movimiento brusco de las extremidades, de manera saltatoria, de los brazos, de los brazos, de las piernas, con un movimiento de lateralización, flexo-extensión o flexo-dorsi inversión del cráneo, pero en realidad no hay una crisis que sea solamente pura, en las crisis generalizadas tónico-clónicas son las más características que hay, es una contracción generalizada, esa contracción generalizada incluye también el diafragma, y eso determina una salida brusca del aire del pulmón, y eso genera los ruidos, el grito que hace el paciente, entre comillas, y todas las características clínicas que acompañan una crisis tónico-clónica. Doctor, disculpe, en la semiología, por ejemplo, las que son clónicas son como a veces, ¿no?, como en sacudida, creo, doctor, en sacudida, las... Más o menos, ¿cómo se explicaría la mioclónica? Porque no he entendido mucho cómo es la característica semiológica de una mioclónica. Bueno, a ver, son, imagínate, mioclonías. ¿Han visto alguna vez una mioclonía? No, no, no han visto, ¿no? Entonces va a ser un poquito difícil que la puedan ustedes, este, identificar, si no, nunca han visto una mioclonía, entonces no va a ser posible, pero imagínate que tu brazo se mueve como si fuera una onda, hazlo como si fuera una onda, ¿no? Las dos extremidades superiores y las dos extremidades inferiores, ¿correcto? Más o menos así es. Con movimientos de lateralización, el cráneo o de flexión, ¿no? Con flexión y lateralización también, ¿no? O movimientos como si fueran ondas, ¿no? Mioclónicas. Bruscas, súbitas y permanentes, ¿no? Las tónicas son contracciones generalizadas, todo el cuerpo se pone rígido. Y en las crisis atónicas, el paciente pierde el tono muscular. El tono muscular, como ustedes conocen, es un estado de semicontracción muscular, ¿no? Que permite la postura, que permite la posición de las extremidades, de las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se pierde el tono muscular, el cuerpo cae como si fuera un trapo, como un pañuelo, imagínate que tienes parado un pañuelo sobre una mesa y lo sueltas de la punta. Cae igual, de diferentes formas, ¿no? Se va doblando por los costados, igual es que pierde el tono y cae. Esas son las crisis más terribles porque el paciente en esa caída puede tener fracturas. Una fractura de vértebras puede quedar paraplégico como consecuencia de esa caída, ¿no? La esencia del reconocimiento de la crisis está en la presencia localizada de movimientos involuntarios, ¿no? A las crisis parciales, ¿correcto? Y el trastorno del nivel de conciencia para las crisis generalizadas, ¿correcto? Bueno, ahí tienen que ustedes enfocarse. ¿Es una crisis o no es una crisis? Es una crisis, teniendo en cuenta los tres parámetros que se les ha informado previamente. Con esos elementos, yo ya puedo determinar si ha tenido una crisis epiléptica o no. Y por lo tanto, el diagnóstico de la epilepsia es un diagnóstico esencialmente clínico. Yo no necesito de electroencefalograma, yo no necesito de resonancia magnética ni de ningún otro examen para determinar si el paciente tiene o no tiene diagnóstico de epilepsia. El diagnóstico, vuelvo a repetir, es esencialmente clínico. Es un diagnóstico de anamnesis. De anamnesis. Ni siquiera el examen clínico me va a ayudar ahí. Y los exámenes auxiliares me van a determinar el tipo de epilepsia. Si es epilepsia primaria, secundaria o criptogénica. Muchas gracias, doctor. No hay más preguntas en parte de mis compañeros. Ya. Tengo acá... ¿Les di la clase presencial, me parece, las diapositivas de epilepsia? No, doctor. No, no. No hicimos esa clase. Solo hemos llegado a hacer hasta enfermedad cerebrovascular. Al primer grupo que retó conmigo le di una cantidad de diapositivos dentro de ella estaba esa. Pueden revisarla también. ¿Ya? Yo la tengo acá minimizada, pero no sé cómo subirla para que ustedes la puedan ver. Ahí hay una opción, doctor, en el medio de su pantalla, ¿no? Que dice, no sé, activar su pantalla, bueno. ¿Compartir? Ajá. ¿Lo dice compartir pantalla? Sí, ahí, doctor. Pero, doctor, si me puede enviar mejor a mi correo las diapositivas para subirlas a mi grupo. Ah, ya, mejor. No, ya, envíame, escríbeme a mi whatsapp. A mi whatsapp. En tu correo. Ya, tenemos clases sobre enfermedad vascular cerebral, ¿no? El día martes, creo. Sí, doctor. Sí, a la misma hora, creo que eso. Me avisa, por favor, sí. Sí, profesor, yo le aviso a... Ya, con relación a la clase del doctor Lenin, voy a coordinar con la doctora Karina para ver qué es lo que ha pasado en realidad, porque yo también tenía problemas para ingresar acá. Y parece que tenía un poquito más de suerte porque ya estaba mejorando esto y ya cuando había entrado ya estaba un poquito más estable. No sé qué habrá pasado con el doctor Lenin, me dijo que no podía entrar a la plataforma, me mandó un whatsapp y le pedía la disculpa del caso, pero que vamos a ver cómo se va a reponer esa clase, ¿ya? Sí, doctor. Listo. Doctor, muchísimas gracias. Ya, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.